En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, también llamada DEGERIN, agradecemos su interés y su asistencia virtual a través de esta plataforma. Es requisito para estos talleres virtuales que tengan sus cámaras encendidas para una mejor interacción, por lo que les pedimos a quienes no tienen la cámara encendida que lo hagan en este momento para que no los desbajen. También les pedimos que en la plataforma, en el cuadro donde aparecen, pongan su nombre tal y como se registraron para estar en posibilidad de acreditar su asistencia virtual y entregarles sus constancias. Para ello, en la parte superior de su recuadro aparecen tres puntos. Hay que dar clic ahí y les aparece la opción de renombrar. Hay que dar clic y poner su nombre completo. Dicho lo que le damos, le damos la bienvenida y agradecemos la presencia virtual de Omar Espinosa Hoyo, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿Quién será el encargado de realizar el análisis de la sentencia sub-rec-1052-2018 relacionada con la integración de los organismos legislativos con un mayor número de mujeres? Un saludo, por favor, Omar. ¿Está silenciado tu micrófono? ¿Listo? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Ustedes me indicarán. Gracias, Omar. De igual forma, para moderar este taller, le damos la bienvenida a Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También, si nos regala un saludo, doctora. Muy buenos días a todos y todas ustedes. Bienvenidos. Gracias. Bueno, pues la intención de este taller, que va dirigido principalmente a estudiantes de derecho y de carreras afines, a la sociedad civil y al público en general, es explicarles en un lenguaje claro, menos técnico, las etapas y recorrido impugnativo de la sentencia que se analiza. Esto de manera breve. Además, los derechos que se ponderan en las resoluciones judiciales electorales, los razonamientos que llevaron a sostener cada postura y la importancia, alcance y relevancia de la sentencia analizada para la sociedad en general, entre otras cosas. Y bueno, para agilizar tiempos y que no se mezclen ruidos, les pedimos a todas y a todos que desde este momento silencien manualmente sus micrófonos. Para los que no están familiarizados con la plataforma, al mover el cursor, aparece en la esquina inferior de la plataforma el ícono de un micrófono. Se le da clic izquierdo con el mouse y les aparecerá el ícono del micrófono con una línea roja en diagonal. Ahí ya está silenciado. Y entrando a la metodología, las preguntas que tengan sobre el tema podrán ser realizadas durante o al final del análisis. Y serán contestadas al momento por el ponente para hacer la actividad interactiva. Por ello, se les pide atentamente que las preguntas sean lo más concretas posibles para que no pierdan dinamismo la actividad. Y para realizar una pregunta, tienen que alzar la mano. Para esto, tienen que mover el cursor. Y en la barra de abajo les aparece un icono que dice participantes. Le dan clic y les aparece la lista de participantes. Entonces, en la parte de abajo de esa lista, hay una opción que dice levantar mano. Ahí hay que dar clic. El ponente les dará el uso de la voz a cada uno. En el momento que les dé uso de la voz, deben activar el micrófono en el mismo ícono con el que silenciaron. Hacer su pregunta y silenciarlo inmediatamente después de terminarla. El ponente les dará respuesta en ese momento. De igual manera, ya que realicen su pregunta, les pedimos de favor que bajen la mano en la plataforma. En el mismo lugar donde la levantaron, les aparece la opción bajar mano. Y algo importante, por respeto a todas y a todos, no está permitido intervenir sin que el ponente o la moderadora les den el uso de la voz. Por último, les comento que el reconocimiento se les enviará vía correo electrónico con el nombre, tal y como lo mandaron para su registro. Y a continuación, cedo el uso de la voz a la moderadora para iniciar este taller. Adelante, doctora Alma, por favor. Muchas gracias, Leo. Gracias, bienvenidos todas y todos ustedes. El magistrado presidente Felipe Alfredo Fontes Barrera, los y las magistradas que conforman el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en especial, la magistrada Mónica Ralizoto Fregoso, quien es la impulsora de este proyecto, les envían a todas y todos ustedes un cordial saludo. El tribunal, como ustedes saben, tiene como objetivos institucionales el consolidarse como un tribunal cercano y abierto a la ciudadanía. Con estos objetivos en mente, pues se diseñan y se implementan diversas iniciativas y esta es una de ellas. El tribunal está ocupado por acercarse no solo a las personas que tienen el conocimiento jurídico, sino también acercarse a los jóvenes y a las personas interesadas en la democracia y el impulso electoral. Es por ello que se implementan este tipo de proyectos abocados a generar puntos de encuentro con la sociedad, sin importar el grado educativo, sin importar la edad y abonando a una construcción del Estado de Derecho y una democracia inclusiva. Así, los niños y las niñas también tienen un espacio en nuestro espectro de trabajo como lo es el Tribunal Electoral Infantil, donde todos ellos tienen también una formación cívica y pueden ampliar su formación. De tal manera que también los jóvenes y las personas que están interesadas en seguir comprendiendo la vida pública del país y las instituciones electorales, pues también tienen un espacio para nosotros en estos talleres de análisis de sentencias, que en este caso son virtuales. Es por ello que ahora llevamos a buen puerto el tercer análisis de sentencias virtual, el cual constituye un ejercicio de reflexión a distancia, acercándonos a todos ustedes, agradeciendo que estén aquí. Y bueno, esperemos que esta experiencia les traiga a ustedes un, pues que sea benéfica y que sea fructífera. En esta ocasión analizaremos la sentencia subrec 1052 diagonal 2018, la cual ha sido premiada a nivel internacional y nos permitirá reflexionar sobre los avances que se han tenido para fortalecer y apoyar la participación de las mujeres en los órganos del Estado. Esta sentencia será analizada y comentada por el doctor Omar Espinoza Ollo, que es secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de la magistrada Mónica Ralizoto Fregoso, a quien agradecemos su invaluable presencia. Bienvenido. Bienvenido. Y pues siendo en este momento a las 11, 8 de la mañana, iniciamos el tercer taller de análisis de sentencias virtual y deseo a todos ustedes una experiencia agradable. Bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias, Llan. Bien, pues muchísimas gracias. Les cedo la palabra a Omar. Adelante. Perdón, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta plática a través de medios electrónicos. Agradezco particularmente a la magistrada Mónica Soto el apoyo para poder estar presente en esta charla con ustedes y a la doctora Alma Valdés y a todo ese equipo por todo su apoyo. Y para llevar a cabo esta presentación en sus mejores términos. Ya Leonardo nos hizo su favor de explicar más o menos cuál será la mecánica de la plática. Estoy abierto que me cuento que me cuento si tienen alguna duda. Con todo gusto me lo indican y trataré de responder a su interrogante. Bueno, ya comentamos que vamos a platicar sobre, en forma general, sobre los medios de impugnación electoral a nivel federal. Después hablaremos sobre las partes que integran una sentencia, los elementos que deben estudiarse para dictar una resolución, los derechos que se ponderan en las resoluciones judiciales, la importancia y alcance de las sentencias del tribunal electoral. Y iniciamos. Nosotros sabemos que nuestro país tiene un sistema federal. Existen poder judicial federal, pero también existen en los estados poderes judiciales estatales. También existen tribunales electorales estatales en los estados que ahora no pertenecen al Poder Judicial. Pero vamos a decir que hay dos ámbitos de competencia federal y local. En este caso hablaremos más que nada del ámbito de competencia federal y de los medios de impugnación a nivel federal. Los voy a mencionar de manera muy general porque no es el objetivo de la plática enfocarnos a su estudio. Pero podemos mencionar que a nivel federal el sistema de medios de impugnación está compuesto por un recurso de revisión, apelación, juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, juicio de revisión constitucional electoral, juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el INE y sus servidores, recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Y hay dos medios de impugnación que, aunque no están previstos en la ley, fueron creados a través de acuerdos por el Tribunal Electoral, por la Sala Superior, para dirimir algún tipo de asuntos que no tuvieran una vía específica. Entonces se van a resolver a través de juicios electorales o asuntos generales. La siguiente, por favor. Para la interposición de los medios de impugnación hay un plazo genérico de cuatro días para impugnar. Es decir, a partir de que tenemos conocimiento del acto o sentencia reclamada, tenemos por regla general cuatro días para impugnar. Hay algunas, digo que en forma general porque hay plazos específicos para diversos medios de impugnación. Aquí en la lámina vamos a poner para efectos ejemplificativos dos de ellos. Por ejemplo, el recurso de reconsideración se tiene en tres días para impugnar sentencias de las salas regionales. O 48 horas también tratándose de recursos de reconsideración contra la asignación de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional. Pero son casos muy específicos. Insisto, la regla general es que tenemos cuatro días para interponer los medios de defensa. Los medios de impugnación se presentan también por regla general ante la autoridad u órgano partidista que sea responsable. En aras de maximizar el derecho de acceso a la justicia, la sala superior ha emitido diversas jurisprudencias que han flexibilizado esta disposición legal y han permitido que, por ejemplo, cuando algún órgano del INE lleva a cabo la notificación de la resolución reclamada, se autoriza que la demanda se presente ante ellas o también que se presente ante algunas salas del propio tribunal electoral. Y eso, ¿por qué es importante? Porque eso interrumpirá el término de presentación de la demanda y para poderlo considerar en un momento dado que se hizo de forma oportuna. Pero, insisto, la regla es que debe de presentarse ante la autoridad u órgano partidista responsable. ¿Qué pasa después de que se presenta un medio de impugnación? Se recibe en la sala correspondiente, se le turna a la magistrada o al magistrado que se encuentre en turno para que lleve a cabo la erradicación, admisión, en su caso de que se amerite admitirlo, la instrucción del asunto y elabore el proyecto de sentencia. Entonces, insisto, los medios de impugnación llegan a la oficialidad de partes de cada una de las salas. De ahí no van a la presidencia, que es la que se encarga de decidir, no decidir, sino que ya hay un turno por orden alfabético de los apellidos de las y los magistrados y según el turno a esa ponencia se enviarán para que instruya el asunto. Las sentencias pueden ser, pueden resolver el fondo el asunto si es que, si es admisible el asunto, es decir, si se interpuso en tiempo, se presentó o se interpuso por quienes se encuentra legitimado y en su caso tiene personería para hacerlo, interés jurídico, etc. De admitirse, entonces se emitirá una sentencia de fondo. Sin embargo, puede también el asunto desecharse, por ejemplo, porque se haya sido presentado en forma extemporánea, por falta de interés jurídico, por falta de firma. En el caso de que ya se haya admitido la demanda, procederá al sobreseguimiento, pero que el efecto es el mismo. En caso de que la vía sea incorrecta, la que se haya promovido el medio de impugnación o que la sala correspondiente sea incompetente para conocer del asunto, lo reenviará a quien es competente o a la que le corresponda conocer del asunto. Por ejemplo, una de las características de los medios de impugnación federal es que se debe agotar el principio de definitividad. ¿Qué significa esto? Que deben de, previo a la interposición de los medios de impugnación federales, acudir ante el órgano partidista o ante la instancia local o los tribunales locales y en contra de lo que resuelvan, en cada caso, el órgano partidista o el tribunal local, ya proceder al medio de impugnación federal. Si no lo hacen, es decir, si no agotaron el principio de definitividad, lo que la sala superior ha determinado es que se debe reconducir el medio de impugnación y enviarse a la instancia, a la primera instancia, es decir, al órgano partidista o al tribunal local para que resuelva lo conducente. Eso es lo que, por lo general, se hace en cuanto al reencauzamiento. Ya una vez que el medio de impugnación fue instruido, es decir, que se admitió, que en dado caso se recabaron pruebas, en dado caso se hayan ofrecido y que sean admisibles, y ya que el asunto esté en estado de dictar sentencia, se dicta la misma. ¿Qué es una sentencia? Es una resolución que resuelve el conflicto, dándole la razón a una de las partes. En la sentencia se plantea el problema, se establecen cuáles son los hechos controvertidos, así como cuáles son los hechos probados, se da una hipótesis de solución, esa hipótesis de solución se comprueba a través de líneas argumentativas y se concluye a través de, en la misma parte considerativa, lo que proceda, si es confirmar, revocar o modificar el acto reclamado. Y eso se va a reflejar también en los puntos resolutivos. Los principios que debemos observar al elaborar un proyecto de sentencia, se deben precisar, insisto, los hechos. Los hechos son muy importantes porque a través de los hechos se ofrecen pruebas, es decir, las pruebas se ofrecen para demostrar hechos. Si no hay hechos, no puede haber pruebas y difícilmente el asunto podrá prosperar favorablemente respecto de la persona que presentó el medio de impugnación. Se debe delimitar la controversia, es decir, qué es lo que pretende la parte impugnante. En cuestión de estilo, es recomendable o algunos acostumbran que los proyectos no sean tan extensos para que haya facilidad de lectura y de entendimiento por parte del lector en general y particularmente de las partes interesadas en la resolución del conflicto. Es recomendable que haya claridad en el lenguaje, tratar de utilizar palabras no muy rebuscadas para que, insisto, puedan ser fácilmente entendidas por las partes en particular y por cualquier interesado en general. Aterrizando esto, vamos a aterrizar la que hemos platicado en forma muy, muy genérica. En el expediente, mejor dicho, en la sentencia, inicia con una parte que tiene los datos de identificación. Cabe aclarar que la ley no prevé alguna forma específica en la que se tengan que elaborar las sentencias. Aquí en esta lámina ponemos el ejemplo de la parte de identificación de la sentencia que comentaremos. Empieza con el tipo de recurso. En el caso será un recurso de reconsideración. El número de expediente. El recurrente se le llama así a la parte que está interponiendo el recurso. Por eso es recurrente, es decir, quien impugna. Se identifica la autoridad responsable. En el presente caso es la Sala Regional Ciudad de México. Entre los terceros interesados que acudieron se encontraba el Partido Humanista de Morelos. El asunto viene de un conflicto en ese estado. La magistrada ponente fue la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. El secretariado que intervenimos en la elaboración fuimos varias personas cuyos nombres ahí se anotan. Y colaboraron otros compañeros de la ponencia, compañeras y compañeras de la ponencia, que también su nombre ahí está anotado. Cabe insistir que esto es cuestión de forma. En algunas otras ponencias únicamente se identifica el número de expediente, el magistrado ponente y las o los secretarios que intervengan en su elaboración o se anotan a pie de página. Pero insisto, es forma. La ley no prevé alguna manera específica de hacerlo. Les traje el ejemplo para que visualmente se den cuenta de cómo lo hicimos en el caso específico que vamos a comentar. Posteriormente se establece el lugar en donde se dictan las sentencias, Ciudad de México o si es alguna sala regional que esté en el interior de la República, Guadalajara, Jalapa, Monterrey, etc. Pues se pone la ciudad. Y lo siguiente ha sido también una cuestión de forma que no es necesariamente de acatamiento forzoso por disposición legal. Se está haciendo un resumen de lo que será el resolutivo de la sentencia. Por ejemplo, si ponemos la lámina, por favor, veremos que esa sentencia se dictó en la Ciudad de México el 31 de agosto de... Creo que es una antes, perdón. Una lámina antes. Esa mera, muchas gracias. En esa... En la sentencia se dictó en la Ciudad de México el día 31 de agosto de 2018. Aquí empieza con un pequeño resumen y dice, sentencia que confirma la determinación dictada por la sala regional con sede en la Ciudad de México en el juicio fulanito. Es decir, con la finalidad de facilitar al lector, de facilitar principalmente a las partes, la lectura de la sentencia, en esta parte ya se les da un... Pues una breve introducción de lo que será. Es decir, por ejemplo, en este caso, la sentencia confirmó lo que ya había dicho la sala regional Ciudad de México. En otros casos, bueno, puede modificarse, puede revocarse, etcétera. Esto es... Insisto, es cuestión de forma. Antes, se acostumbraba a hacer un resumen, pero del acto que se reclamaba. Y se decía, por ejemplo, para resolver el juicio ciudadano número tal o el recurso de reconsideración número tal, interpuesto por fulanito, fulanita, tal persona, en contra de tal acto que se reclama, emitido por un instituto local, un tribunal local, una sala regional. Antes eso era lo que se acostumbraba a poner en esta parte que le llamamos poemio o párrafo inicial de la sentencia. Esa forma evolucionó y, les insisto, ahora se acostumbra anotar una síntesis de lo que será el resolutivo de la sentencia. Es forma, no hay una obligación legal de hacerlo de una u otra manera. Posteriormente al preámbulo o al proemio de la sentencia, viene una parte de antecedentes. La parte de antecedentes de la sentencia, lo que busca es que el lector tenga el conocimiento de cuál es la historia de las problemáticas que se... Es decir, no se trata de poner historias larguísimas que hagan que el lector se pierda, el lector o la lectora se pierda en su lectura. La idea es poner en esta parte de antecedentes los puntos o la idea más importantes o que influyen de alguna u otra manera en lo que será la resolución definitiva. Entonces, por ejemplo, en el caso que estaremos comentando, los antecedentes que se narraron fueron los siguientes. Hay un inicio que inició el proceso electoral en el Estado de Morelos en septiembre de 2017 a través de una sesión extraordinaria en la que se emitió un acuerdo por el Instituto Local del Estado de Morelos y dio inicio el proceso electoral para elegir a la persona titular a la persona titular de la gubernatura, integrantes del Congreso del Estado y de los ayuntamientos. Es parte de la narración. Posteriormente, se estableció, se le hizo saber al lector que el mismo Instituto Estatal aprobó unos lineamientos para el registro de candidatos y candidatas a los cargos de elección popular que se elegirían en ese proceso electoral. Posteriormente, el 1 de julio de 2018, tuvo verificativo la jornada electoral para renovar diversos cargos, entre ellos las diputaciones locales en el mencionado Estado de Morelos. Posteriormente, el 8 de julio del mismo año, en relación a los resultados obtenidos, el Instituto Local emitió un acuerdo a través del cual declaró la validez de la elección de diputaciones al Congreso del Estado y otorgó las constancias respectivas, incluyendo las constancias de asignación por el principio de representación proporcional. Si le ponemos a la siguiente lámina, por favor, vemos que las asignaciones por el principio de representación proporcional se entregaron a diversos partidos que aquí se indica y recayeron únicamente en mujeres, la asignación correspondiente. ¿Por qué fue que se hizo de esta manera? De acuerdo a los alineamientos, los partidos tendrían que iniciar sus listas de asignación de diputaciones con mujeres. Como los partidos en esa elección, los que aquí se citan, obtuvieron una votación que solo les permitió obtener una diputación por el principio de representación proporcional, entonces las mismas se asignaron a las mujeres que encabezaron las listas de cada uno de esos partidos. Le damos a la siguiente lámina, por favor. Dentro de la misma historia, seguimos narrando que una persona que fue candidato a diputado local estuvo inconforme con la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional e impugnó, presentó un medio de impugnación para agotar el principio de definitividad. Tuvo que presentar primero un juicio local. El tribunal local confirmó la asignación. Todo esto, insisto, todo esto se va narrando en la parte de antecedentes de la sentencia. El tribunal local, al haber confirmado la asignación que había hecho el instituto local, el candidato estuvo inconforme con tal decisión y promovió ahora un medio de impugnación federal. El juicio de revisión constitucional electoral, que le correspondió conocer a la Sala Ciudad de México. Una vez que fue resuelto, que emitió la sentencia correspondiente, la Sala Regional confirmó la sentencia, a su vez, el fallo emitido por el tribunal local. Desacuerdo con tal decisión, la misma persona interpuso recurso de reconsideración que llegó a la Sala Superior. Entonces, todo esto fue la narración de antecedentes. Eso era lo que importaba en el caso estudio, porque la problemática tenía que ver con la asignación de diputaciones de representación proporcional. Así vemos que no tenía caso en ese momento hablar quiénes fueron candidatos de mayoría, cuántos habían sido, quiénes fueron, etc. Aquí lo importante o la narración de los hechos se constriñe a la representación proporcional, porque sobre eso es, a eso se refería la litigia. En cada asunto, que es diferente obviamente, también lo que es recomendable hacer una síntesis de los aspectos más importantes de la controversia a resolver. Una vez que terminamos esa parte de antecedentes o de historia del acto reclamado, vamos a la parte considerativa de la sentencia. Unos ahora le denominan razones y fundamentos jurídicos, otros le llaman considerandos de una sentencia. Pero bueno, veis la parte toral de la misma. Es donde la autoridad jurisdiccional establece las razones y el fundamento de por qué resuelve en un sentido o en otro. Antes de resolver el fondo del asunto, tiene que establecer diversas, o mejor dicho, tiene que referirse a algunas cuestiones como lo son, si es competente, tiene que decir el órgano que resuelve, porque es competente, por ejemplo, en el asunto, estamos platicando del recurso de reconsideración, la propia ley señala que la sala superior es la competente para resolver los recursos de reconsideración que se interpongan en contra de sentencias de la sala regional. Entonces, en la ley de medios es donde se funda la competencia, o sea, en ese caso se fundó la competencia de la sala superior para resolver ese asunto. En dado caso de que existan varios medios de impugnación, varios juicios o varios recursos dirigidos contra el mismo acto reclamado, lo aconsejable es que se acumulen. En este caso no siempre sucede, porque si es una sola persona la que impugna, pues no hay ninguna acumulación. Pero insisto, si son varias las personas que controvierten, varias las personas que no están de acuerdo con un acto, con una sentencia y lo impugnan, y todo el acto que reclaman es el mismo, solo cambian en algunas ocasiones los agravios, entonces lo conveniente es acumularlo. ¿Por qué? Por evitar sentencias contradictorias, por economía procesal, e insisto, se da cuando existe identidad entre el acto reclamado y obviamente, pues, de la autoridad responsable. Esto es previo, insisto, a meterse a resolver el fondo de la controversia. Después, el tribunal acostumbra pronunciarse sobre los requisitos de procedencia. Así, tiene que analizar si se presentaron por, las demandas se deben de presentar por escrito, deben de tener nombre y firma de quien lo promueve, en su caso, el carácter con el que se hace la impugnación, identificar el acto reclamado y la autoridad responsable, y mencionar hechos agravios. Entonces, lo primero que hace la autoridad que conoce el asunto en la sentencia es checar, verificar, que se hayan reunido los requisitos, vamos a llamarlo de alguna manera, formales. Después tenemos que checar la oportunidad, es decir, que el medio de impugnación se haya interpuesto en tiempo. Ya, en forma general, platicamos al principio que la regla general es que los medios de impugnación se deben de presentar dentro del término de cuatro días, algunas excepciones, como lo es el recurso de reconsideración, se tienen tres días. Entonces, de aquí se hace un análisis. La persona impugnante se conoció del acto o sentencia reclamado en tal fecha y presentó su demanda en este otro momento. ¿Cuántos días transcurrieron? Si está dentro de los tres días tratándose la reconsideración o cuatro dentro de los demás medios de impugnación. Entonces, se considera que la demanda fue presentada oportunamente. ¿Qué pasa si la demanda no se presenta en tiempo? Se desecha. Es una sanción procesal. Si no es presentada en tiempo, la impugnación es improcedente y, por lo tanto, tiene que desecharse y ya no se va a entrar a estudiar el fondo del asunto. Esta es la primera cuestión a resolver. Está presentada en tiempo o no. Es la primera puerta que tenemos que abrir para poder entrar a resolver el fondo del asunto. Después tenemos que analizar la legitimación, checar que quien promueva la ley lo autorice para hacerlo. Hay medios de impugnación que no cualquier persona puede interponerlos. Por regla general, son los partidos políticos o las y los candidatos los que están legitimados para interponer un medio de impugnación. Por ejemplo, la persona que impugnó en el asunto que estamos comentando fue un candidato y por eso estaba contada con legitimación para hacerlo. Es decir, no era un elector o alguien que no tuviera un interés directo. Era el... Estaba legitimado porque era el candidato. La personería no hubo necesidad de analizarla en este caso porque acudió por su propio derecho, pero puede darse el caso de que una persona moral o incluso una persona física esté representada por otra... por un apoderado, por un presidente del partido, etc. Entonces, ahí se tiene que checar si quien la persona que impugna cuenta con las facultades para hacerlo en representación de otra. Y finalmente, el interés jurídico. Es decir, si el acto que se reclama, la sentencia que se reclama no afecta a quien está impugnando, carecería por regla general de interés jurídico y por lo tanto, el medio de impugnación también sería improcedente. Entonces, para poder entrar a estudiar el fondo del asunto, es necesario cruzar por estas puertas. Si alguna de ellas se cierra, no nos permitirá llegar a analizar el fondo de la controversia. Cabe mencionar que tanto los terceros interesados como la autoridad responsable pueden hacer valer causales de improcedencia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si la autoridad responsable o los terceros que son normalmente contrapartes de quien impugna advierten que el medio de impugnación es improcedente por algún motivo, por ejemplo... que el medio de impugnación haya sido presentado en forma extemporánea, ellos lo pueden hacer valer, pueden mencionar ¿sabes qué tribunal? ¿sabes qué sala superior o sala regional? La persona que impugna conoció del medio de impugnación en tal fecha, su demanda la promovió hasta esta otra y consecuentemente pasaron más de los tres días o de los cuatro días que la ley le concedían para impugnar y por tanto el asunto es improcedente. Entonces, en este caso se tendrá que contestar a esa causa de improcedencia por parte de la autoridad que conoce el asunto. Cabe mencionar que el que no se haga valer no impide que la autoridad analice oficiosamente estas cuestiones porque son lo que los procesalistas llaman, valga la redundancia, presupuestos procesales que tienen que cumplirse. Es decir, aunque nadie diga, nadie haga valer que el juicio o el recurso en este caso se haya hecho valer en forma extemporánea, la autoridad oficiosamente tiene que analizar si la demanda se presentó en tiempo o fuera de tiempo, la legitimación, etcétera, porque son presupuestos procesales y son requisitos que se deben de cumplir forzosamente para poder dictar una sentencia de fondo. Entonces, insisto, puede haber situaciones en donde se hagan valer por algún interesado o por la autoridad responsable, pero si no, la autoridad que conoce el asunto los analizará o en forma oficiosa. Una vez que pasamos estas puertas, por llamarlo de alguna manera, que nos van a permitir entrar a estudiar el fondo del asunto, pues vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tendremos que hacer primeramente una síntesis de los agravios que hace valer la parte que impugna. Es decir, ¿cuáles son los motivos por los que se queja del acto o resolución reclamada? Entonces se hace una síntesis que eso va a facilitar su estudio. Por regla general, dependiendo pues del tipo de asunto que sea, primero se estudian los requisitos que tienen, perdón, los agravios que tienen que ver con la constitucionalidad de normas de preceptos, después las violaciones procesuales, violaciones formales y violaciones de fondo. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, alguna, se hace valer que un artículo es inconstitucional y en este artículo se funda el acto reclamado, pues se tendría que estudiar primero porque si cae, si efectivamente, si cae esa norma, si se declara su inconstitucionalidad, pues en automático, por regla general, también, si es la única norma en que se funda el acto reclamado, pues también tendría que caer lo que se reclama. ¿Por qué? Por sustentarse en una norma inconstitucional. No siempre se hace valer la constitucionalidad de normas y si no se hacen valer o una vez declarado fundado, se pueden checar las violaciones procesales. ¿Qué son las violaciones procesales? Como su nombre lo dice, son aquellas transgresiones que se hacen durante el transcurso o que se alega se hicieron durante el transcurso del procedimiento, como podría ser que no le notificaron alguna resolución, se lo notifica o una violación procesal podría ser por ejemplo la falta de notificación de alguna resolución. Una violación formal sería, por ejemplo, que no está estudiando la autoridad responsable en un tribunal local o una sala regional, por ejemplo, que no estudió todos los agravios que le hicieron valer o finalmente ya en el fondo del asunto es establecer si el impugnante tiene o no razón respecto de la controversia en particular. como ya lo comentamos una vez que se hace el síntesis de agravios se van a estudiar los agravios usualmente se le da el calificativo es decir son infundados o infundado o inoperantes ¿qué significa esto? Creo que en los primeros no hay problema fundado pues es que tiene la razón la parte que impugna y entonces le dices por ejemplo de asistirle la razón pues se dice son fundados los agravios en los que se alega esto, esto y esto ¿por qué? porque tiene la razón en caso contrario si no asistirle la razón serían son infundados los agravios tales y tales porque contrariamente lo que se alega no tiene la razón por esto, por esto y por esto y hay otro tipo de calificativo de agravios lo que le llamamos o lo que se le llama inoperantes son aquellos en los que no se puede estudiar no puede el tribunal no tiene la posibilidad de estudiarlos por existir algún impedimento por ejemplo en el caso de los recursos de reconsideración se estudian puras cuestiones de constitucionalidad es un medio de impugnación extraordinario entonces las cuestiones de legalidad no pueden ser analizadas por regla general en un recurso de reconsideración entonces en estos recursos de reconsideración es un ejemplo los agravios en los que se aleguen cuestiones de legalidad los agravios se tendrían que calificar inoperantes no se dice si le asiste la razón o no le asiste la razón a quien impugna pero lo que se dice son inoperantes porque la propia norma impide a la sala superior pronunciarse sobre esos agravios esos son un ejemplo de agravios inoperantes entonces insisto se inicia ordinariamente regular con el calificativo del agravio y después ya ya se le da explicándole por qué del calificativo por qué tiene la razón por qué no la tiene la razón o por qué son inoperantes es decir por qué no se puede entrar al estudio del asunto en el recurso que nos ocupa la pretensión del actor era ser considerado para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional en uno de los lugares ocupados por mujeres alegó que al conformarse la legislatura hay una particularidad en esa legislatura hubo más mujeres que hombres es decir más diputadas que diputados conforme quedó integrada después de las elecciones él alegó que al conformarse la legislatura con un número mayor del género femenino la integración debería reconfigurarse para mantener un porcentaje de 50 y 50 es decir la mitad hombres la mitad mujeres entonces él pedía que se le quitara la diputación a alguna de las mujeres a que les había asignado para que se la dieran a él fundamentalmente insisto porque alegaba que había más mujeres que hombres al hacerse el estudio correspondiente el agravio se declaró infundado porque contrario a lo que alegó la integración mayoritariamente femenina de la legislatura local no implica una vulneración al principio de igualdad de género por lo que no era posible sustituir alguna de las candidaturas de las mujeres con las del actor se estableció que era válido que los órganos legislativos pudieran llegar a integrarse con más mujeres que hombres y que ello no era violatorio del principio de igualdad por el contrario constituía un mecanismo para lograr la igualdad sustantiva no la igualdad meramente formal a pesar de que la conformación de órganos legislativos se establece existe una regla de inclusión de ambos géneros en una proporción ideal del 50% para cada uno lo cierto es que en el caso la restricción si se le hubiera dado la razón al actor implicaría un establecimiento el establecimiento de un tope de la participación femenina al circunscribirla únicamente a dicho porcentaje por lo mismo se declaró o se estableció que no tenía la razón estimar lo contrario es decir de haberle de haberle dado la razón al actor implicaría una regresión en materia de participación de la mujer y generaría una inhibición en el ejercicio de los derechos políticos y su participación efectiva en los órganos gubernamentales pues no incentivaría su participación más allá de los porcentajes previamente establecidos también en la sentencia se consideró que había sido criterio de la sala superior que las disposiciones en materia de paridad de género significan un punto toral de los principios electorales y democráticos que tienen como finalidad el reconocimiento de la capacidad de la mujer en cuanto a su participación en la vida pública y en el ejercicio pleno de sus derechos políticos electorales desde una perspectiva igualitaria en relación con los hombres se estableció que es fundamental que las medidas de paridad de género sean interpretadas de una perspectiva maximizadora que tienda a beneficiar al género femenino y que no se traduzca en una limitación al circunscribirla exclusivamente al porcentaje establecido en la legislación correspondiente como lo planteaba en el caso la persona que impugnó tal consideración se complementó al estableciendo que las finalidades de los mecanismos para incentivar la participación de las mujeres política de las mujeres consistían en garantizar el principio de igualdad de hombres y mujeres promover y acelerar su participación política en cargos de elección popular y eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión histórica a pesar de que la formulación de las disposiciones normativas que incorporan un mandato de postulación paritaria no se agreguen explícitamente criterios interpretativos específicos al ser medidas preferenciales a favor de las mujeres deben de interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio de atender las pretensiones del del actor implicaría restringir el principio de efecto útil en las interpretaciones de las normas y a la finalidad de las acciones afirmativas en esa época porque insisto esta sentencia es del 18 pues las mujeres podrían verse limitadas ser postuladas a acceder a un número de cargos que excedan la paridad en términos cuantitativos cuando existen condiciones y argumentos que constituyen que justifican un mayor beneficio para las mujeres para las mujeres en un caso concreto Doctora Espinosa si me permites un momento tienes varias preguntas ahí en el chat si pudiéramos irlas contestando te preguntan ¿por qué si se habla de igualdad pueden ser más mujeres que hombres? ¿no es algo incongruente? Bueno precisamente lo que alegaba es poner la pregunta perdón es precisamente lo que alegaba el actor si se viera el caso en forma particular pareciera que sí debería haber exactamente el mismo número de hombres que de mujeres lo que se analizó es en forma la participación de las mujeres en forma global es decir si bien en ese momento determinado en esa legislatura había más mujeres que hombres resultaba que finalmente en otros órganos legislativos de poder en otros órganos legislativos locales federales y en otros puestos públicos la participación de las mujeres es menor entonces lo que si aquí se buscó es o mejor dicho se hizo un análisis global es decir es cierto que en ese caso en concreto había más mujeres pero al buscar la sociedad una participación paritaria en todos los aspectos de la vida pública y no en un caso en particular por eso se estimó que no tenía la razón el actor y que es válido que las legislaturas locales se puedan integrar con más mujeres que hombres esto cuando se alcance la paridad total es decir vista desde un punto general de toda la sociedad mexicana y no en un punto específico ese criterio probablemente pudiera variar pero no estar esa circunstancia de esa manera es por lo que se estableció que el actor en ese caso no tenía la razón y que era válido insisto que la legislatura se integrara con más mujeres que hombres eso fue el motivo tienes tu respuesta Rubén Moreno tienes otra pregunta doctor actualmente la hace Omar Delgado Chávez actualmente con el mandato constitucional de paridad si hubiera resuelto igual el asunto porque la previsión constitucional de paridad no permite interpretar a favor de un género bueno dependería que establecieran los magistrados y magistradas yo pienso que es igual o sea la desde entonces la regla hablaba de un 50% la paridad es lo mismo es decir tener el 50% de cargos públicos hombres y el 50% mujeres desde mi punto de vista particular actualmente la misma razón que se tuvo en el 2018 prevalece es decir no hay todavía desafortunadamente una integración paritaria en todos los órganos de gobierno en las poderes legislativos locales etcétera entonces al no haber una paridad total creo que el criterio en mi insisto desde mi muy particular punto de vista tendría que prevalecer este criterio podría también insisto desde un punto de vista personal que modificarse en el momento que se alcanzara la paridad es decir la paridad está prevista constitucionalmente pero todavía no la alcanzamos en la realidad hay una paridad formal en cuanto está prevista por ejemplo hablando de cargos de elección popular bueno pues ya los partidos tienen que postular 50% 50% de candidatos hombres y mujeres etcétera pero finalmente no se ha logrado no se ha logrado que la mitad de puestos los ocupen mujeres y la mitad hombres por lo que insisto desde mi punto de vista actualmente a pesar de la disposición constitucional prevalece la misma situación de la desigualdad entre hombres y mujeres y por lo tanto creo que tendría que prevalecer el mismo criterio este tienes otra pregunta doctor de Tania Cuamazzi Cortés ¿cuál fue el estándar de medición para determinar la paridad sustantiva que en este caso de la sentencia? no se hubo una no hubo una medición no se hizo ahí en la en la sentencia no se estableció una un dato particular o específico pero bueno creo que es un hecho público notorio que en la sociedad mexicana desde entonces y actualmente hay mayores los hombres ocupamos más cargos públicos tanto en Poder Judicial Poder Ejecutivo y las cámaras los congresos locales entonces no se hizo no se tomó en cuenta alguna medición pero pues es un hecho insisto un hecho notorio no es algo que creo que esté discutible el que hay en los puestos públicos los ocupamos más hombres que mujeres y por eso no 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 se hizo una medición particular Rubén Moreno que te había preguntado sobre este el porqué si se hablaba de igualdad pueden ser más mujeres que hombres y no era algo incongruente que ya le habías contestado doctor hace el comentario de entonces la paridad no es particular sino general que si él está en lo correcto desde mi punto de vista sí en el caso de en este caso en particular porque lo que se busque lo que percibe la paridad es que haya 50% para lograrla es necesario incentivar su participación desde ese momento y creo que actualmente todavía las estadísticas nos indican que todavía no alcanzamos esa paridad prevista constitucionalmente entonces es necesario verla en forma global para ayudar a que se alcance esa paridad entonces creo que cuando menos en casos como el que estamos platicando si se tendría que analizar la paridad en una forma global para alcanzar la paridad sustantiva a nivel general doctor doctor gracias te pregunta Melina Loaiza considera que la acción afirmativa de encabezar listas de representación proporcional por mujeres debe subsistir para el siguiente proceso no resulta más conveniente aprobar acciones afirmativas consistentes en ajuste por razón de género pues yo creo que las dos son válidas hay una libertad finalmente lo que se busca en ambos casos es la igualdad sustantiva y creo que los dos son caminos para lograrlo yo no veo que una tenga necesariamente que sustituya a la otra María Berenice Cañongo pregunta ¿cuál es el alcance del principio de paridad de género? Perdón que todos los cargos sean ocupados idealmente la mitad por hombres y la mitad mujeres la igualdad la paridad y se alcance la igualdad sustantiva no la igualdad meramente formal creo que se le alcanza no sé hasta ahorita son las preguntas que están en el chat no sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes que tengan la mano levantada para efectos de también pueden hacer las preguntas está Lourdes Saraceli Castro Becerra tiene la mano levantada si puedes activar tu micrófono para hacer tu pregunta por favor qué tal hola qué tal buenos días hola buenos días muchas gracias a todos quiero agradecer a las y los magistrados de la sala superior porque gracias a estos foros que estamos haciendo como que es más digerible llevar la cuarentena en casa entonces muchas gracias y también al equipo que lo hace posible bueno por lo que yo estaba viendo en la sentencia el actor aduce que le causa agravio las acciones afirmativas a favor de las mujeres y también dice que estas tienen temporalidad por lo que entiendo una acción afirmativa es un mecanismo equiparador de las desigualdades sociales y de los espacios democráticos específicamente para los grupos que tienen más desventaja como es sabido pues las mujeres somos las que tenemos un poco de desventaja en la vida política y pública del país entonces el hecho de que en la actualidad la paridad de género sea obligatoria para los partidos políticos y que ya sea legislada pues es el resultado de las sentencias que ha emitido la sala superior con un criterio de acción afirmativa en pro de las mujeres para mí fue una sentencia donde claramente se explica la igualdad sustantiva o sea la persona lo que explicaba hace ratito el moderador la más que nada de una paridad de género de uno más uno sino que es una igualdad sustantiva donde pues sí le tocó el favorito de las mujeres porque venimos de unas legislaciones anteriores donde la participación de las mujeres había sido muy baja entonces ahora fue una participación alta y entonces por lo que entendí por eso se le dio lo de la igualdad sustantiva mi pregunta sería ¿las acciones afirmativas son la puerta para que se legisle a favor de los grupos desfavorecidos? bueno sí sería en términos generales pero ahorita ya hay un mandato de paridad entonces ese mandato de paridad tiene que cumplirse ya hay una necesidad de la acción afirmativa eso era a menos que hablemos de otro grupo pero ahorita en la cuestión de paridad simplemente con que se cumpla el mandato constitucional y en el caso el actor más que estar en contra de la acción afirmativa de que las mujeres encabezan la lista él decía las encabezaron pero ya ahora ellas son más integran un número mayor de mujeres que hombres entonces para que haya el 50 y 50 quítenle una curul una diputación a una de ellas y denmela a mí eso es lo que a eso se refiere no es que estuviera en contra de que ellas encabezaran las listas en sus partidos sino en que ya al traducirse el número de votos que obtuvo cada partido en asignaciones de representación proporcional más los triunfos de mayoría relativa daba una integración insisto superior a de mujeres que hombres eso es lo que alegaba si se hubiera en un si se viera desde un punto de vista particular probablemente tener razón de que se tendría que ajustar pero esto se analiza desde un punto de vista global en donde las mujeres como tú bien lo comentas pues todavía no han alcanzado o todavía no se ha alcanzado en la sociedad mexicana mejor dicho esa paridad y por lo tanto no se le dio la razón por eso no sé si más o menos me dio a entender gracias araceli le damos la palabra a melina loaiza si puedes activar tu micrófono melina por favor gracias que tal buen día a todas y todos retomo mi participación en el sentido de que si bien estas acciones afirmativas se aprobaron con la anticipación debida y nadie las impugnó lo que yo veo es que si en este proceso en este proceso de 2018 se incorporan ocho mujeres o sea todos los cargos de representación proporcional los obtuvieron las mujeres entonces existe una desproporción de géneros entiendo que esa era la acción afirmativa en su momento y así se aprobó mi pregunta es debería como las acciones afirmativas son de carácter temporal y son para lograr el fin particular en este caso ya se integró el congreso no de manera paritaria sino en mayor beneficio de la mujer en el siguiente proceso cree conveniente que se deba repetir esta acción afirmativa porque como ya se vio la efectividad de esa acción fue incorporar únicamente mujeres porque supongo que todos los partidos nada más alcanzaron una asignación y la primera asignación fueron mujeres entonces se repetiría ese evento y al final de cuentas se resolvería de la misma manera ahora si nos vamos un poco antes al momento de que se aprueben estas acciones afirmativas tal vez se podría considerar o no sé qué criterio pueda tener el tribunal para establecer que a mi consideración la medida idónea es que de una revisión de las asignaciones conforme a los garantizan los partidos ya sea hombre o mujer de no existir una integración paritaria pues se eliminan las candidaturas o las asignaciones del género masculino y se otorgan al género femenino para lograr una proporción más equilibrada de ambos géneros entonces no sé en qué punto se va a decir bueno ya se garantizaron para ese proceso ya se integró la mujer incluso se integró en mayor proporción hasta qué punto vamos a decir hasta aquí y lo demás vamos a garantizar que sea si son pues pares pues igual y si es un poquito a lo mejor impar el número pues se irá para un lado o para el otro gracias vuelvo a asistir mi posición personal es que yo estoy de acuerdo con eso pero si lo viéramos desde un punto de vista particular pero si vemos la paridad a nivel global es decir en Morelos en ese momento se alcanzó incluso se superó pero creo que a nivel sociedad mexicana es decir a nivel de todo nuestro país no se ha alcanzado entonces creo insisto desde un punto de vista personal que no habría inconveniente que con el fin de alcanzar esa igualdad sustantiva con el fin de alcanzar la paridad prevista constitucionalmente se implementara o se decidiera que nuevamente las listas estuvieran encabezadas por mujer por mujeres las listas que cada partido de representación proporcional estuvieran encabezadas por mujeres no le veo inconveniente actualmente porque vuelvo a repetir no hemos alcanzado la paridad en toda la sociedad mexicana si eso mismo que pasó en Morelos ya hubiera pasado en todo nuestro país en todos los cargos de elección popular etcétera entonces creo que sí tendría la razón y que tal vez ya no se justificaría que por alcanzar la paridad se establecieran alineamientos o normas que obligaran a los partidos a postular mujeres en el número uno pero como eso no se ha logrado creo que no habría inconveniente en que se estableciera con fundamento en la constitución particularmente con la paridad prevista constitucionalmente una norma de ese tipo en algún elemento que emitiera algún instituto local ese es un punto de vista personal perdón ya no escucho perdón este está Armando Leónides que comenta ¿cómo considera que este criterio de paridad afectará o no los procesos de reelección que tienen derecho tanto municipios o legisladores? Bueno no sé si la palabra correcta pudiera ser afectar o no tendrán en algunos precedentes lo que ha dicho la sala superior es que debe prevalecer el principio no son principios constitucionales entonces realmente en el momento que haya algún conflicto habrá que ponderarlos es decir hay un derecho a una reelección pero también hay un derecho a una paridad si mal no recuerdo el criterio los criterios que ha establecido la sala superior hasta ahora han sido que debe al tener el mismo nivel aunque tiene el mismo nivel en este momento prevalece el principio de paridad sobre el principio de reelección por lo mismo de que no se ha logrado esa paridad en toda la sociedad mexicana si están de acuerdo se desahogarán dos preguntas más para permitirle al doctor Omar que continúe con su presentación y después volvemos a hacer otra tanda de preguntas Gabriela de Jesús Centeno pregunta en el sentido del alcance de la paridad entonces ¿da lo mismo que la lista de representación proporcional se encabece por una mujer que por un hombre? Bueno no da lo mismo porque los resultados son distintos por ejemplo en el mismo caso que vimos del que estamos platicando en Morelos si las listas se hubieran encabezado todas por hombres o mitad y mitad pues no se hubiera alcanzado el número de mujeres que se tuvo en esa legislatura o que se tiene porque todavía está creo que todavía es de la legislatura actual entonces si es importante de quien la encabece porque le da no la seguridad pero mayores probabilidades a un género o a otro de tener mayor representación y consecuentemente de que se alcance o no la paridad creo que por ese lado sí sería por ese aspecto sería importante Gracias doctor Briz Majalale Rojas pregunta ¿cuál sería su opinión ya que en los estados los municipios se siguen componiendo por presidentes municipales hombres y en las sindicaturas hay mujeres ¿cree usted que esto ha favorecido a la paridad de género? Habría que ver el caso en particular pero creo que ahora ya los partidos tendrán con las nuevas reformas que postular en forma paritaria las candidaturas de todos los municipios y bueno finalmente la sociedad al votar pues elegirá pero cuando menos ya habrá la obligación de los partidos insisto de postular en forma paritaria en todos los municipios que integren un estado este está también Juan Carlos Vázquez para no dejarlos ahí este en el chat ¿cómo afecta el esfuerzo que se hace sobre la paridad de género en el ámbito privado? No tengo conocimiento del ámbito privado yo lo que puedo platicar es lo que pasa aquí las normas que la reforma por ejemplo habla de de la obligación de postulación paritaria la horizontal vertical etcétera podrá influir a la larga porque bueno si hay más legisladoras mujeres probablemente implementen políticas públicas diferentes eso es lo que pudiera suceder sin tener insisto mucho conocimiento sobre el tema por lo que prefiero no opinar mayormente lo que sí me queda claro es que al conseguirse una paridad en cargos públicos particularmente en las legislaturas pues existe una gran probabilidad que las mujeres simplemente en políticas públicas que beneficien a las mujeres aún en la vida privada en general vamos a dar voy a dar lectura a una pregunta que se formuló de manera privada por parte de Alejandro García Liera que dice es es un derecho la paridad es un derecho o un principio al estar regulada en la constitución continúa siendo una acción afirmativa creo que ya no ya es un principio constitucional creo que es un principio como bien lo menciona la persona que pregunta que ya está previsto constitucionalmente es un principio la paridad ya es un principio muy bien vamos a dejar al doctor Omar que continúe con su presentación les pido que si desean formular preguntas levanten la mano o nos la envíen por chat y en una segunda ronda de preguntas y respuestas las abordará con mucho gusto adelante doctor gracias bueno con lo que continuamos explicando las razones que dio la sala superior para desestimar perdón la pretensión del actor de ocupar una curul en detrimento de la que ocuparía alguna de las mujeres las que se le asignó por principio representación proporcional así la sala superior dijo que atender las pretensiones del actor implicaría restringir el principio del efecto útil en la interpretación de las normas y a la finalidad en ese entonces de las acciones afirmativas porque las mujeres se verían limitadas para ser postuladas o acceder a un número de cargos que excedieran la paridad en términos cuantitativos la 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 superior encontró sustento en una tesis de jurisprudencia emitida por la propia sala del propio tribunal de rubro paridad de género la interpretación y aplicación de las acciones afirmativas debe procurar el mayor beneficio para las mujeres en eso se apoyó también fundamentalmente o mejor dicho también las consideraciones de la sala superior en ese asunto entonces ya hablamos aprovechamos para hablar cómo está conformada la sentencia hablamos de la parte considerativa de la misma que es donde se exponen los razonamientos jurídicos que apoyan el sentido de una resolución ya comentamos cuáles fueron las cuáles fueron los argumentos de la sala superior en ese sentido para desestimar lo alegado por el actor y entonces ya viene la parte de puntos de resolutivos de una resolución si hay acumulación bueno ya se dice se acumula tal juicio a tal otro en el caso no lo hubo se dice el sentido se confirman las sentencias se modifica se revoca etcétera después la forma de notificación el sentido de la votación es decir si todos las magistrados y los magistrados están de acuerdo pues es por unanimidad de voto unanimidad de votos pero si no hay unanimidad se saca por mayoría de quienes integran en ese momento pleno las magistrados o los magistrados pueden emitir votos particulares si es que están en contra del sentido del proyecto y se insertan al final de la misma en algunos casos hay algún retorno o se hace algún engrose cuando la mayoría no está de acuerdo con el proyecto que se le presenta aquí creo que ya vimos los elementos que deben estudiarse al dictar una resolución la causa de pedir de quien impugna cuál es su pretensión en dado caso suplir la deficiente expresión de agravios cuál es la cuestión sometida a debate jurisdiccional cuáles son las pruebas y su valoración y en su caso los hechos que están de acuerdo las partes en general las sentencias del tribunal son relevantes porque tutelan la observancia de los principios de constitucionalidad legalidad certeza independencia máxima publicidad objetividad imparcialidad además se protegen el ejercicio de los derechos humanos vinculados con la función electoral como son el principio paritario que estamos viendo en este caso pero hay otros que se tutelan otros principios asociación política el derecho a petición en materia política sufragio efectivo libertad de expresión integración de autoridades etcétera garantizan las las sentencias de los tribunales electorales y en particular del electoral el poder judicial de la federación garantizan la celebración pacífica y periódica de las elecciones de los conflictos electorales y el control concreto de constitucionalidad de normas electorales como un órgano terminal especializado en materia electoral se promueve con la obligación de promover los derechos humanos pues constantemente se adoptan medidas para difusión mediante publicación de sentencias esta clase de eventos en las que se difunden también las mismas a las personas interesadas difusión de contenidos en sitios web y promover la cultura democrática desde mi punto de vista la sentencia de la que estuvimos platicando creo que es relevante porque establece que resulta válido que los organismos legislativos se integren con un mayor número de mujeres ya que ello no viola el principio de igualdad dicho criterio es importante para lograr la igualdad sustantiva que es lo que platicamos hace unos momentos porque autoriza que las cámaras legislativas puedan haber más hombres que mujeres lo que permitirá al final de cuentas alcanzar más rápidamente la paridad en el desempeño de los cargos de elección popular lo que ya comentaba la doctora Alma Valdés la sentencia fue reconocida esta sentencia fue reconocida internacionalmente el centro internacional estudios parlamentarios que es una institución que pertenece a la red de administración pública de naciones unidas entregó el tribunal electoral tres distinciones en tres categorías de premios electorales internacionales por su labor dirigida a fortalecer los procesos electorales en México entre las sentencias premiadas se encuentra esta por favorecer la paridad pues de mi parte cuando menos de momento es todo estoy a sus órdenes muchas gracias por su atención si hay algunas preguntas más que quisieran hacer y que yo se las pueda responder pues con todo gusto alguna pregunta que se quiera hacer al doctor Omar alguna duda que quede por parte de ustedes a ver tenemos Ana Elisa banderas pregunta ¿qué implica juzgar con perspectiva de género? hacerlo de tal manera que en la interpretación en caso de dudas se beneficie al género femenino porque se busca la paridad en el caso concreto obviamente por ejemplo es un tema pues polémico porque así como el actor lo alegó y algunas de sus preguntas van encaminadas a decir bueno pues la de 50 y 50 si aquí había más mujeres porque no se respeta de esa igualdad juzgar con perspectiva de género es establecer es cierto que en ese caso concreto hay más mujeres que hombres pero como a nivel de todo nuestro país a nivel de la hablando de toda la sociedad mexicana no existe esa paridad estamos juzgando con perspectiva de género favoreciendo femenino para alcanzar esa 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 paridad entonces es en caso de duda o que se permitan dos o más interpretaciones juzgar favoreciendo aquella interpretación que permita el alcance de la paridad es más o menos lo que podría decirte sobre juzgar con perspectiva de género gabriela de jesús centeno es el comentario este podría ser otro taller juzgar con perspectiva de género pues claro sí claro sobre eso hay muchísimas cosas por supuesto ahí quería ahí a consideración de de la doctora de su equipo de las magistradas de los magistrados pero claro o sea ese es un tema muy amplio también y lo lo consideraremos gabriela gracias por tu sugerencia tania cuamazzi cortés pregunta es posible ampliar este principio de paridad hacia otros rubros de discriminación por ejemplo que las legislator y las legislaturas no sólo incluyan mujeres sino también mujeres indígenas bueno lo que habla la la norma constitucional es paridad si se ha buscado que a través pero ya no no precisamente por la paridad porque ahí es de mujeres en general es que las personas indígenas mujeres y hombres ocupen cargos de representación proporcional perdón cargos de elección popular ya en algunas legislaturas se ha establecido que la congresos respectivos tendrían que legislar para prever alguna participación indígena en en general pero en particular la paridad abarca mujeres en general muy bien pues creo que es la última pregunta no sé si haya alguno más aquí tenemos Armando León y des entonces el camino de igualdad va encaminado a que en un siguiente nivel la paridad obligue a que los actores políticos tengan que proponer mayor cantidad de candidatas a gobernaturas bueno no a la mayores candidatas a gobernaturas no exactamente lo que habla la norma es la paridad y cuando hay varios cargos de elección popular pues tendrían que postular mitad y mitad pero como sabemos pues los titulares las o los titulares de las gubernaturas es una sola eso sería ya más discutible muy bien este no tenemos más preguntas doctor no sé si quieras hacer algún comentario ya para el cierre no pues nada más agradecerles a todas las personas que intervinieron por su asistencia por su atención y a ustedes y a tu equipo por todas sus atenciones y todo el apoyo para poder desarrollar esta charla muchísimas gracias a todos y a todas oye pues este ya yo había dicho que no pero a ver este Rubén Moreno para no dejarlo aquí sin sin su respuesta pregunta de acuerdo a lo que menciona el doctor Omar deberán dejar más mujeres que hombres no dejar más la norma en lo que hablas de paridad que es 50 y 50 en el caso que el resultado porque realmente por ejemplo lo que pasó en Morelos fue derivado de los resultados electorales o sea no fue porque la norma dispusiera que todas que iba a haber un número mayor de mujeres lo que pasó fue el resultado de la elección en donde hubo los partidos los partidos que indicamos en una de nuestras gráficas solo alcanzaron una diputación de representación proporcional como todas se encabezaban todas las listas las encabezaban mujeres eso dio como consecuencia que hubiera eso junto que también en mayoría relativa hubo triunfos muchos triunfos de mujeres dio como consecuencia que estuviera integrado mayoritariamente por mujeres pero no necesariamente lo que yo digo es una vez que se alcance la paridad en todos los aspectos de la vida social de nuestro país entonces si ya podremos hablar de 50 y 50 pero insisto no necesariamente de que se tengan que postular más la norma incluso habla de la postulación 50 y 50 entonces si ya es la última pregunta los demás comentarios son agradeciendo al doctor Omar Espinoza hoyo sus conocimientos agradeciendo la exposición y pues agradeciendo también al tribunal todo este tipo de actividades les agradecemos nosotros también a todos ustedes que se agreguen a nuestras actividades que puedan participar los tendremos al tanto de los próximos talleres de análisis de sentencias seguimos al pie de la letra sus sugerencias y pues el tribunal electoral del poder judicial de la federación y el magistrado Felipe Alfredo fuentes barrera presidente de la sala superior les agradece y les mando un cordial saludo también por nuestro conducto gracias a todos y despedimos el taller que tenga buenas tardes muchas gracias igualmente gracias Gracias por ver el video.